Voy hablando sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Al camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida, o si las vueltas las di yo. Ojalá que las palabras, que hablan de la soledad, busquen un acompañante, y no hablen solo por hablar. Corre humo por mis venas, con un fuerte olor dulzón, no tengo noticias tuyas, y ya perdí la razón. Tengo miedo en el olvido, y me mata la ansiedad, este tiempo de distancia, vive lo que no se da. Y ojalá que cuando vuelvas, si decides a volver, vuelvan con la frente en alto, para que no puedas ver. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video